Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Bueno, lo siento, es así. Si alguno tiene esperanza con Courtois para esta temporada, ya el mismo jugador belga lo ha confirmado. No va a estar disponible para ningún momento de la temporada, ni siquiera para la Eurocopa con Bélgica. Así que el verano también va a estar igual. Veremos cuándo se recupera, a ver si puede estar para el inicio de la próxima temporada. Aunque la cosa no pinta del todo bien. Sufrió una rotura completa del cruzador interior, algo de eso, con menisco también incluido. Una locura. Y va a estar muchísimo tiempo. Al final Militao, que sí, va a poder estar los últimos meses de temporada, los últimos dos o tres, como mucho. Por lo menos, al final fue parcial y no completa como Courtois. Pero Courtois es que se pierde todo. Se pierde hasta la Eurocopa con Bélgica, repito. Es una locura lo que le pasó. Esperamos que vuelva a un nivel interesante, porque me da miedo de que esta lesión le haya roto ya por su carrera, por siempre. Espero que no sea así. Es complicado. Pero bueno, hay que ser optimistas. No va a poder estar esta temporada, desgraciadamente. Pero bueno, confiemos para la siguiente.